Muy bien, vamos a dar la bienvenida aquí en Tandil Despierta a la concejal Nilda Fernández, integrante del bloque integral Valga la Redundancia. Bienvenida, buen día, ¿cómo te va? Buen día, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar con ustedes, porque me siento como en mi casa. Gracias por venir, Nilda. Y un saludo a toda la audiencia. Vos sabés que se ha convertido, sin querer, entre ayer y hoy, el tema del día, el tema de las tunitas. Y me contaba afuera de micrófono, Nilda, que ustedes habían hecho un pedido puntual ya hace bastante tiempo. Sí, yo te diría que debe ser alrededor de un año, ocho meses o un año. Nosotros hicimos un pedido puntual para que se emprolije el lugar, para que funcione. Porque en realidad, ustedes saben que yo soy medio metiche, como me dicen en el consejo, recorro los barrios, me encanta, me encanta estar cerca de la gente. Bueno, y en una de esas recorridas por tunitas vimos que estaba cerrado el destacamento, que realmente los yuyos invadían absolutamente la vereda de una altura considerable. Muy desprolijo todo y sin señalizar. Cuando uno entra a tunitas, no sabe para qué lado está el departamento. El que no conoce tunitas no sabe para qué lado está la delegación, perdón. Sí, el destacamento de policía. Entonces pedimos todas esas cosas y en realidad, bueno, se cumplieron. Se pintó el frente, se colocó un cartel, se limpiaron las veredas. Pero también estamos convencidos que solamente con que esté funcionando el destacamento, no sirve para nada, yo lo decía recién, tiene que haber mucho más control, tiene que estar allí la policía local, estar dando vueltas, yendo hasta el fondo de las calles, porque vos ves que por ahí las recorridas son muy... Ha crecido mucho tunitas para... Muchísimo. Tunitas es el centro de otros barrios que se han formado. Exacto, y realmente, como ustedes lo decían, y lo voy a corroborar, hay excelentes personas que allí viven, como vos decías, Bianchi, recién, que en realidad el 90% o el 99% de la gente que allí vive es gente de trabajo y muy buena gente, pero hay que protegerlos y hay que cuidarlos, esos vecinos que son tan buenos también, ¿no? Más allá de que puedan protegerse y cuidarse entre ellos, como se hablaba acá, con grupos de WhatsApp y demás, también el Estado debe brindar un servicio y debemos cuidarlos, tenemos la obligación de cuidarlos. Sí, ahora, Nila, la realidad es que si los vecinos no se organizan y no peticionan, esto no debería ser así, el Estado debería cuidarlos de por sí, pero si no pedís, acá el que no mama no llora, no al revés, el que no llora no mama. Pero es así, lamentablemente. Lamentablemente, sí, lamentablemente, porque no debiera ser así, pero bueno, ya hace unos cuantos años que venimos con este sistema, realmente, que no es el mejor, que no es el bueno, que es el malo, digamos, porque la gente está desprotegida, se siente desprotegida. Entonces, cuando llegan al Consejo y te plantean este tipo de cuestiones, vos qué le decís, sí, bueno, lo primero que decimos todos, hagan un grupo de WhatsApp y cuídense entre ustedes, porque en realidad no hay otra forma. Hasta ahora no hay otra forma. Lo pedimos de distintas maneras, pero no hay otra forma. Por allí se decía que vamos a hablar con la Vidal, que venga la Vidal, que bueno, yo creo que también el Estado municipal no se puede desentender de esto y que el Intendente tiene la posibilidad de hablar con la policía, no le puede dar órdenes, pero tiene la posibilidad de citarlos. Sí, la coordinación. Exactamente, y de hablar con la policía y comentar esto y decir esto y fijar alguna cuestión puntual para ese tipo, para los barrios, en ese sentido. Exactamente, uno de los mensajes que recibimos hacía en referencia a vecinos allí de Las Tunitas, el tema que, bueno, no hay cámaras en determinados lugares que han pedido, que les han prometido incluso. ¿En este sentido ustedes tienen algún tipo de dato al respecto? No, en realidad los datos que nosotros tenemos son los datos que tienen todos, que lo tienen ustedes, creo que ustedes están más aceitados con los datos que nosotros, precisamente los concejales. Pero nosotros venimos reclamando este tema de las cámaras, pero yo creo que desde que entré al Consejo Deliberante, hace dos años, entonces lo que digo, que se gasta mucho dinero y se gasta dinero mal. La realidad es esa, estamos gastando millones de pesos con el tema de cámaras de seguridad, de monitoreo y los resultados no están a la vista, los resultados no están a la vista, cuando necesitamos una cámara, la cámara no funciona por algo, o está rota o dejó de andar en ese momento, o casualidad, ¿no? Cuando hay un accidente, cuando ocurre un robo y bueno... Bueno, se debe haber solucionado eso a partir de la presencia de la defensora del pueblo que dijo que vio en ese momento que funcionaban, creo que la mayoría de las cámaras, creo que un 99% de las cámaras. Bueno, sí, en realidad lo desconozco, no estuve en Tandil cuando se hizo también la recorrida al centro de monitoreo, quiero ser totalmente sincera con eso, pero también quiero decir que nos está faltando mucho en ese tema, nos está faltando mucho y es una pena porque se había arrancado con un énfasis y con una cuestión que se le había puesto, digamos, mucho el foco a ese tema y todos nos entusiasmamos mucho y después vimos que había decaído en el tiempo y ahora vemos que estamos haciendo un poco la plancha también, esta es la verdad. ¿La policía local es la misma que en el comienzo? Digamos, el desempeño, la imagen, la presencia en la calle... Yo creo que no, yo creo que no, particularmente es lo que yo veo, yo creo que no, pero bueno, a lo mejor por ahí los vecinos lo ven de otra forma, yo veo que no... Hay horarios, por ejemplo, puntuales, donde vos ves mucha gente y los horarios, digamos, de la noche, después de las 11 de la noche, después de las 10 y media de la noche, que es cuando en realidad se necesita que estén haciendo recorridas y... Bueno, no los ves, no los ves en ningún lado, realmente no se ven. Yo particularmente, yo que ustedes saben que tengo un comercio y que estoy de noche tarde y que circulo por la calle, no los veo, no se ven ni en el centro, la verdad es esa. Otros temas que tienen que ver con la realidad, con la crisis, con la situación... Bueno, concejales de la oposición se reunieron para presentar una serie de medidas. Contanos de qué se trata, bueno, algo ya fue adelantado, el tema es, bueno, que ahora desde el Ejecutivo pueda dársele curso a esto, ¿no? Bueno, es eso lo que estamos pidiendo, porque en realidad había proyectos que ya los habíamos presentado y que los habíamos votado en el Consejo Deliberante y que como siempre duermen en el cajón de los funcionarios, que es lamentable todo esto, porque cuando nosotros sacamos este tema, se nos dice que sacamos este tema porque estamos en campaña. Yo no estoy en campaña y les dije en algún momento a ustedes que no quería estar en campaña porque el estar en campaña no me permitía ver algunas cuestiones. Les decía, el árbol, que el árbol no me tapa el bosque, algo así, les dije. Bueno, entonces, estas son las cuestiones que a mí me parece que tiene que reconocer este Departamento Ejecutivo, que hemos sido una oposición con propuestas, con alternativas, nunca pusimos palos en la rueda, todo lo contrario, más allá de que se dijo que así era, no es así, no fue nunca así, al menos desde mi bloque, estoy hablando por el bloque Integrar, cual que comparto con Mauricio de Alessandro y con Gustavo Ballén, nunca hemos puesto palos en la rueda, sino siempre hemos acompañado todo lo que estaba bien para Tandil y para los ciudadanos, y hemos hecho, como les decía, propuestas, y no hemos sido escuchados. Esta es la verdad. Ahora, ante la emergencia y ante la crisis, y qué sé yo, se reflota a través del Consejo Económica Social y todas estas cuestiones, donde no se les había dado curso realmente a lo que allí adentro se trataba. ¿Qué decimos nosotros? Que hay muchas cosas por hacer y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero este gobierno está como dormido, como atomizado, no tiene reacción, no ha tenido ningún tipo de reacción ante la crisis, y en principio no reconoció la crisis y ahora no reconoce la emergencia. Porque esto es así. En Tandil hay muchas necesidades, en Tandil hay hambre, no es que no hay hambre, hay hambre, y todos sabemos... Pese a la contención, Nilda, hay hambre. Pese a la contención. Porque Tandil es una ciudad que tiene mucha institución, bueno, obviamente lo estatal, y mucha institución que contiene. Exacto. Vos lo que decís es que pese a eso hay hambre. Y pese a eso, ¿por qué te digo que hay hambre? Y la brecha va siendo cada vez más grande y se va ahondando en todo esto. ¿Por qué? Porque antes veíamos las familias con vulnerabilidad, ¿no es cierto? Entonces estas familias que tenían vulnerabilidad, las que asistíamos, las que íbamos, cualquiera de nosotros habrá llevado bolsones de mercadería y de ropa a los comedores. Porque, exacto, y hay comedores, hay comedores en Tunitas, en Villaguerre, hay comedores que no reciben absolutamente nada del Estado. Y además, el otro día charlábamos, no recuerdo con quién, que nos decía que, claro, los nuevos pobres, aquellas personas que se quedaron sin trabajo, o que tienen trabajo, pero un sueldo de 15.000 pesos, que con el alquiler no llegan a fin de mes, no saben o a veces tienen vergüenza de recurrir a esas instituciones, porque no forman parte de ese sistema. Es la primera vez que les pasa. Porque no están acostumbradas. Esa es otra realidad que me parece hay que tenerla muy en cuenta. Muy en cuenta, porque esa gente no llega a cubrir sus necesidades básicas y no puede pagar los servicios, no puede pagar la luz, no puede pagar el gas. Lo vemos en el Consejo Deliberante. Ayer, por ejemplo, me escribía una señora por WhatsApp y me decía, tengo 67 años, tengo una jubilación, no puedo pagar la luz. ¿Qué hago, Nilda? Por favor, no puedo pagar la luz y el gas. Entonces yo la invité para que se acercara hasta el Consejo Deliberante y que la iba a asesorar y iba a ver qué podíamos hacer. Porque también debo reconocer que en algún momento, cuando me han pasado este tipo de casos, yo he levantado teléfonos y me han dado respuesta. Esto también debo reconocerlo. Pero yo creo que no debe ser así, porque no tienen por qué venir al Consejo Deliberante a plantear estas situaciones. Más allá, como vos decís, que hay gente que desconoce el circuito y hay otra que circula por todos lados y recibe de todos lados. Sí, y que va, recibe... Entonces, exactamente. Bueno, falta una coordinación desde el Estado. Falta una coordinación desde el Estado. El Estado tiene que estar coordinado con todas esas instituciones y saber a quién le da, a quién recibe. Vos recibís algo del Estado, recibís por el otro lado, recibís por el otro lado. De Cáritas, de la Iglesia Evangélica. Exactamente. A mí me parece que falta coordinación y que también faltan datos estadísticos. No se sabe a quién le dan, no se sabe a quién ayuda. Yo creo que por ahí hay mucho dinero en danza y que no resulta porque está mal implementado. ¿Hay quien puede llegar a decir que de esta manera, de alguna manera, se estaría, bueno, haciéndole perder el anonimato o denigrando a la persona que tiene que, bueno, apelar a alguna ayuda en particular? No, no creo que sea así. No creo que sea así porque yo creo que datos estadísticos tenés que tener y no tenés por qué publicarlos ni publicar nombres y nada. Eso es algo que lo tenés que tener internamente y que por ahí incluso lo podés tener con una dirección si no querés poner un nombre. Y me parece que es necesario, además, es sumamente necesario porque si no es como que estamos desperdiando todos esos esfuerzos. Nosotros hace más de un año o un año y pico que Mauricio de Alessandro viene trayendo mercadería a Tandil a los distintos comedores, ayudando a familias. Porque hay familias en Tunitas, hay familia en Movediza, hay familias en Villaguerre que ponen su casa, su comedor, su baño para atender a chiquitos para darle una merienda reforzada. Y nosotros lo sabemos perfectamente. Y tenemos, por ejemplo, en los últimos viajes, Mauricio ha traído colchones, frazadas, porque hay gente que no tenía frazadas, que tenía frío, chapas, un montón de cosas. Y esto lo debemos haber tenido coordinado con el Estado. Pero bueno, cuando vos lo planteás y lo decís, no. No hay una reciprocidad y no hay una vuelta del otro lado. Yo creo que a mí me parece que esto, si no lo manejamos entre todos, si todos no nos ayudamos entre todos, no sirve. ¿Y por qué no hay respuesta? ¿Porque lo dice la oposición? ¿Porque lo dice alguien que no está con ellos o porque lo dice Nilda en particular? No, 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 yo no voy a personalizar por ahí porque lo digo yo. Puede ser. Pregunto. Puede ser, puede ser. Pero yo creo que por ahí es porque lo dice la oposición también. Y no hay un diálogo, no hay una reciprocidad. Escuchen, hemos tenido problemas desde nuestro bloque hasta por ponerle el nombre a una calle. Entonces es terrible que nos pasen estas cosas. No nos puede pasar esto. Cuando nosotros no somos personas que pongamos palos en la rueda, sino que queremos ayudar. Nilda, ¿seguimos charlando un ratito? ¿Cómo no? Vamos a hablar del panorama político y político también desde lo local. Tu análisis, vos fuiste una persona, vos te consideras radical todavía. Yo soy radical. Me gustaría que analices... Siempre fui radical. Analices el radicalismo hoy ante esta situación de lo que fueron las PASO, de cómo queda el radicalismo hoy con Lunghi y Nicolini. Un análisis tuyo me gustaría escuchar, si te parece. Muy bien. ¿Pusiste cara... Sí, sí. ¿No que preferís no hacerlo? No, hay cuestiones que preferiría no tocar porque se puede... Está Nilda Fernández, concejal del bloque Integral. Nilda se dice radical. Y en este marco le queríamos preguntar cómo está viendo lo que pasó en las PASO y lo que está pasando después de las PASO, ¿no? Lunghi y Nicolini. No es que haya habido internas por primera vez en el radicalismo, pero sí con este sistema de las PASO, ¿no? Sí. Bueno, en realidad yo te decía, como vos decías, qué cara y que no quería opinar y qué me parecía. Yo digo que hace muchos años que no voy al partido radical, hace muchísimos años. ¿Por qué digo esto? Porque este intendente o este partido radical no entiende cuando vos planteas algo o cuando vos planteas algo diferente que no sos el enemigo, en realidad. Y esto es lo que nos ha pasado a los radicales cuando vamos a plantear algo diferente. Planteamos algo diferente y nos consideran el enemigo. Bueno, me ha pasado a mí en su momento y le ha pasado a Marcos Nicolini ahora. Yo lo lamento muchísimo porque es una máquina de expulsar gente. Y me parece que lo que ha quedado dentro de este partido radical no es radicalismo sino lunguismo. Y es lo que yo he dicho siempre, que yo no soy lunguista, soy radical. Pasó algo diferente, Nilda, de lo que pasó cuando estaban ustedes, que era la Madrid, Castelnuovo y vos. Sí. ¿Ahí fueron expulsados o ustedes se fueron? No, nosotros nos habíamos ido del bloque y luego se pidió nuestra expulsión. Bueno, porque acá con Nicolini pasó diferente. Lo dejaron adentro del bloque a él y a su gente y yo no sé si no hay más de un arrepentido hoy por hoy adentro de haberlos dejado. Bueno, no lo sé. Esto es una apreciación. Sí, no lo sé. Lo que sí sé, no estuve tampoco en Tandil en Las Pazos, pero lo que sí sé, me he enterado que cuando Marcos y su gente fue a saludar al radicalismo, hubo un rechazo. Y fue feo. Fue muy feo y yo creo que nadie es merecedor de ese tipo de cuestiones. Nadie. Entonces, este es el gobierno que tenemos a nivel local ahora que no escucha, que hace oídos sordos absolutamente a todo y que cuando vos planteás las cosas se creen que sos el enemigo número uno. Y no sos el enemigo, querés colaborar, querés ayudar y no te escuchan. Nilda, mal no les va si vemos a los números. No, no, yo no dije que les va mal. Pero digo, ¿no es el camino equivocado si vemos los números? Bueno, no, yo no digo ni que sea equivocado, yo digo que es la forma. Es la forma. Yo, por ejemplo, sería diferente. A mí me gusta escuchar a la gente, me gusta estar cerca de la gente y no lo veo como un enemigo al que piensa diferente a mí, de ninguna manera, nunca. Porque entonces no me trataría con ningún vecino de Tandil ni con ningún concejal que es de otro partido político, ni mucho menos. Yo respeto absolutamente a todos, pero mínimamente que te escuchen. Yo pido que nos escuchen y no somos escuchados. Y esto es lo que está pasando. Y no es bueno que a Tandil le pase esto con Lunghi y con Nicolini. Porque en realidad Lunghi lo necesita Nicolini. Lo necesita y mucho. No solo Nicolini, necesita muchas cosas, pero Lunghi lo necesita Nicolini. ¿Se perfila a Marcos como el candidato para dentro de cuatro años? Sí, yo lo veo candidato. A mí Marcos, de hecho, acompañé a Marcos y lo voy a seguir haciendo. Y me parece que es un muy buen candidato. Está muy preparado. Es una persona sumamente centrada. Además de honesto, carta cabal, que no tengo ninguna duda de eso. Y que me parece que es la gente que le hace falta a la política. En general. Con respecto al Consejo Deliberante y a lo que va a ocurrir después del 10 de diciembre. Más allá de que no podemos hacer futurología, pero más o menos se va perfilando ya la cuestión. ¿Cómo lo ves al Consejo? Bueno, yo veo que, te decía recién que todos necesitan de todos, ¿no es cierto? Que se necesita... Pero a mí me parece que el Consejo Deliberante es algo tan puntual. Yo digo, no puede ser que el Intendente no vea o que el Ejecutivo este no vea al Consejo Deliberante como alguien que le va a dar una mano o que lo va a ayudar. No lo entiendo. No entiendo por qué esconden todo. No entiendo por qué tapan todo, por qué tienen todo bajo siete llaves. Yo venía para acá y me estaba acordando, por ejemplo, de lo que pasa con las concesiones, de lo que pasó con el Castillo Morisco, de lo que va a pasar ahora con el... Uy, ya, no me sale, perdón. Con el tema del balneario municipal. Y bueno, y con todas estas cosas. Único oferente. No pasa por el Consejo Deliberante. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron que... Ustedes habrán leído ayer, por supuesto que lo habrán leído, porque ustedes hicieron la nota, cuando Magdalena Mañeres dice que en el año, hace 26 años, cuando le entregaron la concesión, había pasado por el Consejo Deliberante porque era único oferente. Correcto. Bueno, y acá no pasa nada por el Consejo Deliberante. Tapan todo, esconden todo bajo siete llaves. Entonces, ¿cómo no va a sospechar uno? Yo digo, yo si tengo todo bien, todo clarito, todo prolijito, yo no tengo por qué ocultar nada. ¿Por qué no lo voy a elevar al Consejo Deliberante si corresponde? ¿Qué esperas? Que los concejales después vayan al Tribunal de Cuentas y que el Tribunal de Cuentas... Justamente, eso le iba a preguntar si tienen la opción de ir al Tribunal de Cuentas. Sí, por supuesto. Y después el Tribunal de Cuentas te baja línea, te cobra multas, te hace pagar cosas. Entonces, ¿qué necesidad hay de hacer todo eso? Cuando las cosas se pueden hacer bien y cuando el intendente tiene todas las posibilidades, porque además tiene mayoría en el Consejo. No entiendo por qué se hacen estas cosas, sinceramente. Entonces, estas son las cosas que a mí me preocupan y me preocupan mucho. Que es lo que yo digo, hago lo que yo quiero, me planto acá y no me interesa lo que digan los demás. No me interesa el Consejo Deliberante si no existe, si no están los concejales, mejor. Esto es lo que yo siento de este intendente. Y me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo porque siguen haciendo lo que quieren y sin consultarlos, inconsultamente. Bueno, esperemos que recapaciten y que ahora que vean que las cosas están más parejas y que hay muchas posibilidades y que peligran alguna cuestión, que se den cuenta que nos necesitan a todos. Me quedo un poquito preocupado. A ver. Se viene el 27 de octubre, dentro de poco nomás. Milda respaldaba a Nicolini. Nicolini, obviamente, de alguna manera disciplinado. Lo hemos visto en lo que tiene que ver con la reunión que se realizó la semana pasada de campaña, planificando y todo eso con Lunghi. No sé si planificaron con Lunghi o si le permitieron hablar o si le permitieron hablar. Lo desconozco. Bueno, pero si supone que va a votar... No, no. No, sí, sí, sí. La preocupación mía era... A ver. Nilda, ¿dónde estará el voto de Nilda? Bueno, el voto es secreto. Yo voy por la alternancia. Hay candidatos para la alternancia. Pero son fuera del radicalismo. Yo no estoy dentro del radicalismo. Mi bloque es integrar. Pero dijiste que eso es radical. Sí, por supuesto. Por supuesto que mi raíz es radical. Por supuesto que mi raíz es radical. Pero hay candidatos. Hay candidatos para votar y después veremos lo que vamos a hacer dentro del Consejo Deliberante. Claro, ese es otro tema. ¿Cómo quedará integrar después del 10 de diciembre? Claro, a ver cómo nos van a contener, si nos van a contener como hasta ahora, si nos van a... A ver, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Quién es quién si nos va a contener? No, yo digo el Ejecutivo, el que esté en el Departamento Ejecutivo. No sé quién le va a tocar estar en el Departamento Ejecutivo, como se perfila la cuestión. Puede ser Lunghi, puede ser Iparraguirre. ¿Qué pensás de Iparraguirre? Bueno, yo he trabajado muy bien con Rogelio. A mí Rogelio me parece una persona capaz, es un joven capaz. Es muy buena persona, me parece de palabra. Cuando hemos presentado proyectos juntos y hemos trabajado juntos en reiteradas oportunidades, es una persona a la que respeto mucho, Rogelio. Bueno, creo que es un candidato más de los buenos que tiene Tandil. Bien, de mi parte, no sé, Rodolfo, si te quedó algo. ¿Se sentaría a charlar con el Intendente si lo llamas? Pero yo me he sentado a charlar, además he charlado cuando asumimos, el Intendente subió al Consejo Deliberante, cosa que yo celebré, conjuntamente con Julio Lichirevetti, subió al Consejo Deliberante y estuvo en nuestro bloque hablando con nosotros, y a mí me encantó que así fuera, porque yo se lo había pedido tanto y tantas veces al Intendente cuando fui concejal anteriormente y cuando estaba de Presidente del Consejo. A mí me encanta que así sea. Bueno, sí, por supuesto, yo no tengo ningún problema en hablar, no con el Intendente, con cualquier persona, no tengo ningún problema. Yo soy totalmente abierta y me encanta todo esto y quiero aportar, quiero aportar lo mejor que tengo. Y lo que sé hacer, sé trabajar con esto, realmente, es lo que me gusta, lo siento y, bueno, por supuesto que voy a aportar todo lo que esté dentro de mis posibilidades de hacerlo. Nilda, muchísimas gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, como siempre, les agradezco profundamente y estoy a disposición. Muchas gracias. Si nos invitamos, siempre tiene la gentileza a acercarse, Nilda Fernández, charlando con nosotros aquí.